qué pasa los listas cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy les traigo un deck de esos que tanto les gusta es me da risa porque sé que va a tener muchas visitas porque a todos a todos les gustan los de ex cáncer los de los de exida y en alguna vez en su vida los han utilizado en algún momento de desesperación cuando no puedes subir o simplemente porque estás cansado del meta y dices quiero entrar y joderlos a todos es cuando recurres al sida este es un sida un poco más decente no estamos atascados de trampas juego de las sombras habilidad sidos a por excelencia lava golem originalmente este de que no lleva o yo no estaba jugando al menos lava golem pero yo creo que un buen de exida sin un lava golem no se puede considerar un buen sida yo sé en juice del 1 al 3 a dos copias y droid dos copias las dos que se pueden ellos en y una una dos copias también y hoy ya dos copias lanza prohibida para que nuestros ellos en you bajen bien oa lo mejor contra un invoque le pones esto al invoque ya no puede funcionar la estocada a 3 y yo estoy jugando fuerza del espejo ahogante porque el campo siempre va a estar libre para los ataques del rival yo sé que hay mejores estables pero el hecho de que no vayamos a dejar ningún monstruo en el campo a nuestra end face a menos que esté exclusado deja abierta la posibilidad de utilizar esta carta muy bien y sobre todo es que actualmente pues la gente no se lo espera entonces va muy bien gameplays 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 es lo que demuestran la efectividad así que vamos a darle a Gracias por ver el video. 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 Venga, ¿por qué tardan tanto? Venga, entonces seguimos con los Yosenju. Vamos ahora contra un... ¿Un Fernity acaso? Pues mira, con la estocada y el... O ya me puedo proteger. Y como es 30 cartas, posiblemente... Pues haga mucho cementerio, claro. Laila. Pintora. Oh, ok, esto es Shumieta. Venga. Venga. Pues digo, no quiero ser pesimista contigo, amigo. Pero... Pues ya perdiste. Pues ya perdiste. ¿Qué? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿En serio? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? A la Jenny Rivera. ¿Qué te digo? Ah, ¿por qué no activa el efecto? Ah, sí es cierto. Thank you. Continuar con tu main face Si Efecto Claro que si Me agrego esto Pobre bro Es que pobre bro va a soñar Con los Yosenju En serio pobrecito Efecto de la geni Presionamos tartibruja en tu cementerio Invocalo de modo espacial Durante tu end face Fíjate Ahí ya la va a ver Ya la va a sentir Va a sentirla de a de veras Se va a traer otra madame ¿A poco tiene otra madame? Ah bueno las dos Estaban en la mano Una la trajo Las dos tienen que estar en la mano ¿O tiene tercia? Fíjate y por si fuera poco Todavía su Único monstruo Su normal Se va a ir a defensa Con cuántas cartas se va a quedar Con dos Con una Con cero Más vale calidad Que cantidad Crack Lo siento Venga entonces Entonces vamos allá Último duelo El todo Por el todo Esto es el todo Por el todo Es Yuvel Veinticuatro cartas No es cierto Veintiocho cartas Fusión De Neos Necesito otro Yosen Yu Esta carta es invocada Bueno normal Bla 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 Determinamos monstruos Yosen Yu Si controla es otro monstruo Yosen Yu Puedes seleccionar la carta Boca arriba Controla el adversario Devuélvela la mano Ok Esto debería ser fácil Digo debería No lo sé Aquí Yo sé que Créanme que yo Más que nadie Sé que esta No es La mejor Jugada Pero No Que no Bueno La jugada no era así Ustedes Pensé que Se me olvidó Que era de nivel alto La manqueada No era así What the fuck Guerrero de la Fortaleza Yes Mira me voy a traer A este vato Pega Drawing Mirror Force Drawing Mirror Force Te está esperando Si Gracias Te comes 300 Ahora si Venga Pum Normal Normal A la normal Tocino Saca el tocino Saca el tocino Papá Saca Saca Ese Ahorrador De tocino Fíjate Todavía tengo Lanza Prohibida Y estocada De espada De Yosenju Por si hace falta Por si se ocupa Si se necesita Claro que si Claro que si Es que no podía ser De otra forma Ese era El Tocinator Si o si Venga Me da gusto Que Pues su Neos Ya quedó ahí Inservible Le podemos regresar Ahora Hasta Dos 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 Cartas A la mano Venga pues Vamos a ver Que hace Es A Lure of Darkness Atraído por la Oscuridad Remueve Un Dark Y roba Dos Cartas Remueve Un Dragón Negro De ojos Rojos Fusión De Neos La segunda Copia Esto es Tocada Yosenju Poder del Guardián Poder del Guardián Pobrecito 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 Bravo Hasta me siento Mal por ti En serio Bueno chicos El Sida Lo hizo de nuevo Hasta aquí El video Del día de hoy Espero Que les haya gustado Si es así Por favor Regálame un like No olvides Activar la campanita De notificaciones Y sin nada más Que decir por el momento Yo me despido Nos vemos En un próximo video Hasta la próxima